El curso pasado fueron 865 las familias asesoradas. Debido a la situación de confinamiento y estado de alarma, la atención telefónica ha copado con el 59% de las consultas. Entre los motivos de estas consultas destacan las relacionadas con las malas prácticas de la ANVIDE. También las que están relacionadas con las ayudas de emergencia, las ayudas económicas municipales o las problemáticas asociadas a los impagos de hipotecas o alquileres. Queremos destacar que la tasa de desempleo en el municipio se acerca al 16%, que el 67% de las personas que están en paro no perciben ningún tipo de ingreso, subsidio o prestación, y que son 22.200 las personas que tienen un empleo precario, lo que situa a Baracaldo como el municipio con más tasa de riesgo de pobreza de Euskadi, en un 10,1%. Si tenéis alguna duda con respecto a las ayudas sociales, cómo tramitarlas, cómo solicitarlas, podéis encontrarnos en la calle San Antonio, número 8, aquí en Baracaldo. Estamos todos los lunes, de 11 a 1. Si no podéis acercaros por cualquier motivo, nos podéis encontrar en el teléfono 650-254-667, o os podéis poner en contacto con nosotras a través del mail berriechea.nodo50.org.